Uy, es un cumpleaños, pero no pone de quién. ¿Quién soy? Tenéis que buscar por vuestros equipos unas pistas. ¡Encontro yo! ¡Pero que soy el más peado! ¡Un acertijo! ¿Habéis encontrado un acertijo? ¿Te has encontrado, Vega? Un rateta, dos tibutos, de sorrisas. Un señor. ¿Y cómo va vestido? ¿Lleva un sombrero? ¿Qué hay ahí, en ese puzzle? ¿Una cama? ¿Es una habitación? Es un hombre que ha cumplido muchos años. ¿Será un pintor? ¿Será un pintor? Muy bien. Vale, vale. ¿Lo habéis hecho fenomenal? Vale. ¿Qué parte de la casa? ¿La cocina? No. ¿No? ¿Una habitación? ¿Una habitación? ¿Pinto el famoso hace un cumpleaños? ¿Cómo se llama? ¡Vissel Gangs World!